Neo Espartana 105.5 FM te invita a sintonizar el programa Al Son del Son, dedicado a difundir la música afro-garibeña, del son a la salsa, del mambo al guaguancó, de la guaracha al bolero son, interpretado por los mejores exponentes de este género, sus orígenes y la historia de todos y cada uno de ellos. Al Son del Son, bajo la conducción de su amigo Jorge Palacios, de lunes a viernes entre 1 y 2 de la tarde, por Neo Espartana 105.5 FM, territorio de Sonero. Su Excelencia Rubalcaba, adelante. ¡Gracias! Suena el piano Rubalcaba, suena el voz, suena el voz, suena el voz, suena el voz, suena el voz. Suena el piano Rubalcaba, suena el voz, suena el voz, suena el voz, suena el voz, suena el voz. Y envuelve, suena el voz, suena el voz, suena el voz, suena el voz, suena el voz. Lleva el amor de su piano, metido en su corazón, lleva el amor de su piano, metido en su corazón. Pero cuando toque el piano, no tiene comparación. Suena el piano Rubalcaba, suena el voz, suena el voz, suena el voz, suena el voz, suena el voz. Lleva el amor de su piano Rubalcaba, suena el voz, 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 suena el voz. Suena el piano Rubalcaba, suena el voz, suena el voz, suena el voz. El que conoce mi amor, por la música cubana, si me acompaña un bolero, con notas lindas y extrañas. Suena el piano Rubalcaba, suena el voz, suena el voz. Suena el piano Rubalcaba, suena el voz. Voy a seguir esta noche hablando cosas bonitas Suena el piano, para que bailes tú Suena el piano, báilalo por Dios Cuando toca Rubacaba, suena el piano Todo el mundo va a bailar, nadie se puede quedar Suena el piano, escuchando así en la cama A bailar, vamos, llegó el maestrísimo Rubacaba Pula candela Mambo Suena el piano, como lo tocas tú Suena el piano, tú que eres el maestro Suena el piano, recuerda a los ancestros Suena el piano, lo que llevo aquí en mi mente Suena el piano, sigue tocando muchachos Suena el piano, para que te escuche la gente Suena el piano, suena lo bonito Suena el piano, en un ladrillito Suena el piano, Rubacaba está tocando Suena el piano, nadie se quiere sentar Suena el piano, suena lo bonito Muy buenos días, mis queridos melómanos y melómanas Bienvenidos todos y cada uno de ustedes A su programa, al son del son En esta oportunidad, transmitiendo para la web Bueno, cuando estuvimos abriendo el programa Pues disfrutamos de ese tema Suena el piano, en la voz, nada más y nada menos De Luis Frank Luis Frank Arias Bueno, creció como el hijo de un cantante De canciones cubanas y tangos, en la ciudad de las Tunas En el este de Cuba Ya como estudiante, participó en el año 1976 Con el Jazz Big Bang Miramar Bueno, tuvo su inicio como músico profesional Con la banda de los Zurichs A la que pertenecía, además siendo la primera voz Entre el año 1985 al año 1995 Inclusive, pasó a La Habana Se unió allí a la banda, a la mundial de Hudson Participó en el conjunto de Roberto Fassi Cantó en la orquesta Revé Precisamente fue Elio Revé Quien le puso el apodo del Macri Que representa un remoquete blanco del negro En la religión africana Su fama internacional por el proyecto Buenavista Social Club A finales de 1990 Provocó un auge del tradicional son cubano Luego pues pasó seis años Como la primera voz en el grupo Buenavista Y trabajó con la banda Afrocuban al estar De Juan de Marco González Quien junto con Ray Cudder Había puesto en marcha el proyecto Buenavista Social Club En esta oportunidad estuvimos disfrutando el temista Bien sabroso De la mano del virtuoso Guillermo Juancaba Lamentablemente pues ya fallecido Ese temista bien sabroso suena el piano Bueno y en esa misma onda cubana Tenemos otro excelente cantante Mario Enrique Rivera Godínez Más conocido pues en el mundo musical Como Mayito Nació en el año 1966 En Pinar del Río Actualmente es uno de los cinco cantantes más famosos De la escena caribeña Durante muchos años fue la voz del legendario grupo Los Bambam La maquinaria de Cuba Mayito ha compartido escenario con otros grupos Y cantantes de renombre Tales como Pío Leiva Tirso Duarte Alexandro Madreau Habana de primera Por mencionar unos cuantos En la película Hijos de Cuba Producida por destacado cineasta alemán Wim Wender Desempeña uno de los papeles protagónicos A lo largo de su carrera musical Ha sido galardonado por su extraordinaria voz Con numerosos premios internacionales Entre ellos Destacan sobre todo el gremi Que recibió junto con los Bambam Así como la nominación al gremi En la categoría El mejor álbum de salsa Con su tema Negrito Bailador Una producción del año 2006 En que se desempeña como solista Ya en el 2012 Forma parte Y es miembro permanente De Soneros de Verdad Cuyo director Ya lo mencionamos Fue Luis Frank Arias Pero tenemos ahora Un temita bien sabrosito Que es Estoy aquí En la voz De Mayito Rivera Disfrútenlo Disfrútenlo ¿Qué es lo que es lo que ha sido de mí? ¿Por qué no me ven? En la gran escena Y gracias a Dios Y gracias a Dios Todo va bien Sí, todo va bien Con los hijos de Cuba Ahora la cosa es diferente Estoy haciendo lo mío y sé Que mi tumbao suena bueno Tengo la experiencia Tengo la razón Y tengo la melodía Pero también tengo fe En la rumba mía Pero yo Sí Me mantengo tranquilo Tranquilo Lo tomo con calma Me lo tomo con calma La música sale de mi alma Pero yo Pero yo Me mantengo tranquilo Me mantengo suave Lo tomo con calma Voy haciendo mi camino tranquilo La música siempre salva Pero yo Me mantengo tranquilo Me iré pa'lante Lo tomo con calma Tranquilo Con calma Despacio Pero sin pausa Yo Voy pa'lante Me mantengo tranquilo Soy gigante Lo tomo con calma Haciendo mi propia historia Yo no soy copia Yo soy el original Vamos a cantar Mira que la música que traigo Sabrosa para bailar Un poco me dijo a mí Que siguiera mi camino Eso estaba en mi destino Y que todo bien va a salir Que hierba que está pa' ti No hay chivo que se la coma Si yo vengo de la loma No pasará Seguro Lo que llegue y llegará Lo que llegue y llegará Seguro no pasará No pasará Y tú vas a ver Y tú vas a ver Tú verás Lo que llegue y llegará Aunque venga Lo que venga Yo te aseguro Mi rumba no parará Eso te lo digo yo Timpero No parará Lo que llegue y llegará Timpero no para Sigue pa'lante siempre ¡Ay, na' más! ¡Candela! ¡Mira! Te digo Que venga lo que venga Estoy haciendo lo mío Y que venga lo que venga Lo que venga Tranquilo Espero que tú me entiendas Que venga lo que venga Óyelo Pa' que te entretengas Que venga lo que venga Eh, eh, eh Que venga lo que venga Eh, eh, eh Y eso Que venga lo que venga Tranquilo Que yo la juego Que venga lo que venga Tranquilo Que yo la juego Lo que venga lo que venga Lo que venga Y yo Si a esto yo la sé Ay, que venga, no te venga Ay, que venga, no te venga Ay, que venga, no te venga Como yo, que venga, no te venga Anda, que venga, no te venga Pula candela Estás escuchando al son del son por Neospartana 105.5 FM Territorio de Sonero Esto es un clásico Te pasas la vida entera queriendo tocar el son Y no te das cuenta hermano que no es fácil de tocar Si no lo llevas en la sangre nunca lo vas a tocar Porque si es nuestro son La música no es muy fácil si no se sabe interpretar Y para tocar el son hay que llevarlo en el corazón Y para tocar el son hay que llevarlo en el corazón Para tocar el son hay que llevarlo en el corazón Para tocar el son hay que llevarlo en el corazón Para tocar el son hay que llevarlo en el corazón Y el son es lo más sublime caballero lo digo yo Para tocar el son hay que llevarlo en el corazón Ay que rico, que rico, que rico está este son Para bailarlo que rico son Para tocar el son hay que llevarlo en el corazón Ay el tercero va a tocar este sabroso y rico son Para tocar el son hay que llevarlo en el corazón Para tocar el son hay que llevarlo en el corazón Para tocar el son hay que llevarlo en el corazón Para tocar el son hay que llevarlo en el corazón Para tocar el son hay que llevarlo en el corazón Bueno, estuvimos disfrutando de ese tremendo grupo El conjunto Sierra Maestra Una de las agrupaciones pilares de la música cubana Desde que se iniciaron en la escena Con el respeto a una tradición que recordaba y homenajeaba A las formaciones de son de los años 20 y 30 Bueno, conformados por guitarra, tres trompetas, bongos, huiros, claves, maracas, tumbadores, cantantes Han sido los precursores en la recuperación de la herencia sonera Para el disfrute de las nuevas generaciones La agrupación se inició por allá el 20 de octubre del año 1976 Sus primeros integrantes fueron Juan de Marcos González Líder del Buena Vista Social Club Y Eduardo Gimeil La voz estelar de José Antonio Rodríguez Ha jugado un importante papel En la reciente popularidad mundial de la música cubana Con una larga tradición Ya en los años 80 Una de las propuestas más importantes En la invitación para la realización del primer disco de larga duración El que prepararon precisamente en ese año Y se tituló Sierra Maestra Llegó con el Guanajo Relleno Este LP recibió pues el disco de plata Otorgado por la firma discográfica cubana Egren Bueno, por ahí hablando ya sobre la década de los años 90 Fueron invitados al Festival de Salsa de Cancún Donde alternaron con figuras de primera línea En el mundo de la música latina Como Willy Colón, Celia Cruz, Honora Ponceña, Johnny Ventura Entre otros integrantes en el año 2005 También se presentó en festivales de primer nivel El Latinoamericano de Milano La Escena de París El Jazz Atlantis Festival En Montreal En San Vicente de Cabo Verde Bueno, por mencionar unos cuantos Quizás la crítica pues pensaría que después del fallecimiento de José Antonio Rodríguez Que fue en el año 2005 El Sierra Maestra Langui de Sería Lo cual constituyó sin duda una pérdida notable para el colectivo Tanto desde el punto de vista vocal como humano Porque José Antonio Rodríguez por su timbre vocal fue el sello de Sierra Maestra Desde sus comienzos Constituyendo un reto La búsqueda de alguien que pudiera dar continuidad al trabajo del grupo Afortunadamente El magnífico sonero Jesús Bello pasó a ser integrante del grupo Siendo su actual cantante Con su timbre bosonera Le imprime una elegancia al grupo Que mantiene viva la tradición De Sierra Maestra Y conjuntamente con sus fundadores Bueno, por ahí tenemos un temita sabroso también El mulato Ese con la banda de José Aguirre Trompetista Arreglista Músico Ex director del grupo Nietzsche Tuvo 10 años con el grupo Nietzsche El director de la Cali Salsa Big Bang Bueno, vamos a disfrutar entonces de ese numerito bien sabroso Que es el mulato Guaponeme mi traje de seda Mis zapatos ya voy a brillar Voy a coger mi sombrero de paja Y pa'l pueblo me voy a vacilar Cuando llegue el mulato a la fiesta Todo el mundo lo va a contemplar Y la negra más linda que encuentre Te aseguro la voy a enamorar Dices tú Que el mulato está viejo Y que el plante no sabe tirar Pero aunque trates de criticarme verás Que el mulato a la fiesta va a llegar Me duele que no comparendas Que si no salgo a pasear Es porque tú ya te sientes Y capaz de vacilar Y capaz de vacilar Así que Pues se raya la boca Y no diga una palabra más Porque aunque trates de criticarme verás Que el mulato a la fiesta va a llegar Por la candela Esto es un... ¡Esto es un clásico! ¡Esto es un clásico! ¡Esto es un clásico! Oye mulato, esto es para ti Que el mulato va a la fiesta Y va a llegar Hoy el mulato ya está aquí Y vamos a ir Airando salsa con su swing Y va a llegar Ven, ven, ven Y vamos a ir Y va a llegar Y va a gozar 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 Y va a llegar Y va a pasar Y va a llegar Y va a pasar Están escuchando al son de son Bondeo de patana Ciotocico putocico FM Delito yo de sonalo ¡Pula Cordela! Cuando se alzó mi bandera La tuya lo haría igual Y fue esa vez la primera Que juntos quisimos volar Más tarde una voz amada Gritó con mucha razón Cuba y Puerto Rico son De un pájaro las dos alas Cuba y Puerto Rico son De un pájaro las dos alas Puerto Rico Al ángel cayó al mar Que no pudo volar Yo te invito a mi pueblo Y buscamos juntos el mismo cielo Condiciones que no tienen que ver con tirar un tiro Nos abrieron el camino Mientras a ti te detienen Esta tarea inconclusa Tenemos que terminar Pues quieren ver el final Bueno Y nosotros también Nos tocó terminar el programa Obviamente porque no podemos pasar de 30 minutos Para montarlo a la web Ha sido un placer Haber compartido con ustedes Y obviamente pues será Hasta otra próxima oportunidad Nos pueden escribir al correo Al son del son Arroba gmail Punto Com Ese tema que estamos escuchando De Cuba a Puerto Rico En la voz de Isaac Delgado Cubano De pura cepa Chao Nos vemos Gracias